¡Ay, es que estoy aquí haciendo chismecito porque la DOC ya está con nosotros y precisamente hace 15 días, ¿Doc? Sí. Hace 15 días estás estrenando con mamá, te está pidiendo consejos, Olga. Ya ahorita hay que darle consejos a la DOC acerca de mamá. Pero hoy entonces tenemos muchos temas, pero vamos a hablar de algo que nos encanta y creo que esta semana precisamente que estamos hablando de comer saludable, hoy vamos a hablar de un tema y ustedes muy seguramente lo han escuchado y es esa medicina funcional, cómo entender o cómo debe ser esa alimentación funcional, cómo cuidar nuestro cuerpo, cómo debe ser el tema del ayuno, ese ayuno intermitente que se volvió hasta famoso, quiénes lo pueden o quiénes no lo pueden hacer. Quiero darle la bienvenida a la DOC Lorena Cadavid, él es médica en medicina funcional y cardiometabólica. ¿Lo dije bien, Doc? Sí. Perfecto, qué bueno tenerte aquí, de verdad. Ay, muchas gracias, gracias por la invitación, qué felicidad estar acá. Lo que tú estabas diciendo, que la recuperación es súper rápido cuando uno viene con unos hábitos súper estructurados y eso es lo que como me gusta inculcarle y enseñarle mucho a los pacientes ahora que está como tan mencionado el tema de la medicina funcional, todo el mundo se quiere cuidar, quiere saber cómo alimentarse, cómo es un plato de comida, si puedo no hacer ayuno intermitente y la idea es como... Maravilloso, yo con esto quiero empezar con una pregunta porque antes hablábamos de dieta, ahora no, es alimentación consciente. Y antes hablaba, la gente iba a un nutricionista, a un nutriólogo, cualquier cosa y le decían, son cinco comidas al día. Pero ahora eso está súper replanteado, ¿cierto, Doctora Lorena? Sí, súper replanteado y ahora la modalidad y la que más evidencia ha tenido, la que más resultado nos muestra en el día a día en los pacientes es la modalidad de tres tiempos de comida en el día, ya solamente necesitamos un desayuno muy completo, un almuerzo muy completo, una cena muy completa, eso sí, que cada paciente de forma personalizada cumpla con los requerimientos, sobre todo cuánta proteína debe consumir en cada comida, dependiendo del peso ideal, no en el peso en el que estás actualmente, sino de tu peso ideal y del nivel de actividad física que tengas. Doc, hay una cosa y es que ahora hay muchísima información acerca de dietas, uno se mete a internet, redes sociales y te sale que como en un día y uno por intentar tener los mismos resultados que esas personas, pues a veces comete muchos errores y me imagino que la mayoría de estos errores terminan en enfermedades metabólicas. Sí, total, de eso me encuentro todos los días, muchas personas que consultan y que van al consultorio mostrándome y me llevan los suplementos y todo lo que adquieren por medio de las redes sociales, donde no obtienen resultados porque no hay como una claridad en cómo deben alimentarse y le dan como toda la seguridad o como todo el potencial o toda la inversión del dinero a los suplementos mágicos. Entonces, es muy importante como que cada persona se concientice de que el programa y el plan debe ser personalizado. No todas las personas pueden hacer ayuno intermitente, no todas las personas pueden hacer un ayuno de 16, de 20 horas. Hay contraindicaciones, por ejemplo, personas que tengan alteraciones o patologías ya de base como hipotiroidismo, hipertiroidismo o patologías autoinmunes relacionadas con la tiroides no deberían hacer ayunos y me las encuentro todos los días ayunando 16, 18 horas y no ven absolutamente nada de resultados y uno dice, fue pucha. No solo de los resultados sino del riesgo también. Pero yo nunca he entendido por qué hacen el ayuno intermitente, es que yo soy más para eso como que... Usted no ve redes de eso. No veo nada de eso, entonces como que yo digo, la gente habla de ayuno y yo digo, pero Bení, ¿qué beneficios hay? Y todo el mundo habla del ayuno intermitente, ¿por qué lo hacen? Bueno, me encanta el ayuno intermitente, uno de los beneficios más importantes es la longevidad. Tú puedes tener 40, 50 años y con el ayuno intermitente puedes lograr que tu metabolismo siga pensando que tienes una edad metabólica de 20 años. Con el ayuno intermitente... Ay, si quieres estoy en ayuno hoy. Hoy tengo mentalidad de tinteañera. Pero porque le tocó, no porque quiere. Con el ayuno intermitente regulas mucho la ansiedad, como acortas el periodo de tiempo en el que vas a ingerir alimentos, vas a regular mucho más la ansiedad y llegas a un punto en el que el cuerpo y tu ser deja de pedirte tanta comida todo el tiempo, dejas de estar picando la mayor parte del tiempo. Como el ayuno intermitente tiene como un periodo de tiempo en el que dejas de ingerir cualquier alimento que eleve la glucosa en sangre, empieza el cuerpo a obtener la energía de la célula grasa y tu composición corporal se empieza a mejorar un montón. La inflamación empieza a mejorar un montón y el tejido grasa, el porcentaje de grasa entonces empieza a mejorar. Hay muchos, muchos beneficios, entre esos también revertir las enfermedades metabólicas. Quien tenga diabetes mielito-sipo-2, quien tenga hipertensión arterial, obesidad, dislipidemias, triglicéridos o colesteroles altos, responden súper bien a un tratamiento de un ayuno intermitente. Yo quiero negar esto, antes de una cosa muy chiquita, porque siento que es la responsabilidad de nosotros, aunque estamos hablando de los muchos beneficios del ayuno, mi señora, usted ahorita no va a ir a hacer ayuno, ¿cierto? Porque usted dice, arranco ayuno desde mañana. No, mi señora, o sea, esto tiene que ser cuidado, con un seguimiento, con un asesoría, o sea, que a usted le miren en la sangre hasta de que va a morir en las tres vidas próximas, más o menos. Pero sobre todo, ¿sabes por qué? Porque es que el ayuno y la cantidad de horas, este sí es muy individualizado y debe cuadrarse con tu médica funcional. ¿Cuántas horas realmente puedes hacer? Pero es cierto, doctora Lorena, que no solamente tiene estas implicaciones en el físico, sino también que hay implicaciones mentales con el tema del ayuno de mayor claridad a la hora de pensar. Totalmente, mira, uno de los efectos como beneficiosos que me refieren los pacientes después de dos semanas de hacer ayuno intermitente, bien estructurado, bien calculado y que aprendan bien, es que recuperan mucho la concentración, el foco y pueden dormir mucho mejor, el sueño es mucho más reparador. Como estamos en una modalidad que hoy actualmente nos vende alimentación ultraprocesada, muchos embutidos, muchos carbohidratos, eso obviamente tiene mucho impacto sobre el metabolismo a nivel de la insulina, y la insulina es una hormona inflamatoria, es anabólica, entonces los picos altos hacen que perdamos la concentración, que no tengamos un foco como claro durante el día o en el trabajo, que no tengamos energía para hacer todas las actividades, entonces un ayuno intermitente regula un montón la insulina, la mantiene más estable durante todo el día, y las personas empiezan a recuperar como ese foco y la concentración. Hablábamos de comer tres veces al día, que es lo ideal, pero si uno está en un ayuno prolongado, con dos veces al día el cuerpo, tendría la suficiente energía para funcionar correctamente. Sí, súper bien, lo único y lo más importante es que el ayuno intermitente no cuenta calorías, entonces lo más importante es que si tú decides hacer un ayuno y no tienes contraindicación, puedes comer dos veces al día, pero que tus comidas y tus requerimientos sean divididos en esas dos comidas, sobre todo el de la proteína que les contaba. ¿Qué llamamos la proteína? ¿Cómo debería ser la proteína? Pues cómo seleccionarla para consumir, obviamente una proteína que sea totalmente magra y que sea como 98% libre de grasa, es como lo mejor, lo más magro que encuentren en el mercado, y para saber cuánto debo consumir siempre va a depender del peso ideal del paciente y del nivel de actividad física que tiene. O sea, eso que dicen que debería ser del tamaño de la palma de la mano es mentira. Para uno iniciarse en hábitos de alimentación, como el principio de tus hábitos, y es muy bueno guiarse por ese tipo de medidas, pero ya si tú quieres resultados más específicos, o tratar una patología específica, sí es muy importante saber cuánto es el requerimiento y hacer el cálculo que es súper fácil. Cuando uno habla de proteínas, casi siempre se le viene a la cabeza carne, pollo, pescado. Pues, o sea, esas serán las proteínas. Pero ahora también hay una tendencia frente al veganismo y al vegetarianismo. ¿Qué proteínas podrían consumir este tipo de personas que tienen esta alimentación? Bueno, yo siempre soy como un poco controversial con el tipo de veganos o de vegetarianos, solo por el tema del requerimiento de proteína, porque a veces cuando seleccionan como un tipo de proteína vegana, no se dan cuenta que están consumiendo mucho más carbohidratos que proteína en sí. Y que la cantidad de proteína que trae el producto vegano o vegetariano se termina diluyendo en la cantidad del montón de carbohidratos que tiene el producto. Entonces, yo lo que trato de enviar siempre es tempe o mando mucho tofu. Saco mucho el requerimiento de tofu y les va súper bien como con esas dos ideas. Así como pregunté los beneficios del ayuno intermitente, ahora voy a preguntar cuáles serían las contraindicaciones de quien tome la decisión de comenzar un ayuno intermitente sin asesoría. Bueno, las contraindicaciones realmente son pues como muy mínimas. Uno, una persona que haya tenido como experiencias anteriores o previas malas relacionadas pues con la alimentación o tenga una mala relación con la alimentación, que tenga algún tipo de anorexia, algún tipo de bulimia, también es como está contraindicado porque es un periodo de tiempo en el que vas a dejar de voluntariamente ingerir alimentos. Personas con alteraciones de la tiroides, hipotiroidismos, hipertiroidismos, tiroiditis de Hashimoto, son personas que no pueden hacer ayunos intermitentes prolongados. Siempre hay que verificar cómo está la TCH o el último control de estas personas. No se recomienda que hagan ayunos mayores de 12 horas con 20 minutos en este tipo de personas y ya no como tal contraindicación sino que individualizar. Si es un paciente de pronto con síndrome de vario poliquístico, con resistencia a la insulina, con diabetes, uno va seleccionando y encaminando el ayuno. Síndrome de vario poliquístico, diabetes, resistencia a la insulina, dislipidemia, se beneficia mucho de hacer ayunos intermitentes de 16 horas. 16 horas de no ingesta y 8 horas de no ingesta. Le voy a preguntar algo que usted está viendo en este momento y es mamá y en este momento está en el proceso de alimentar al bebé. ¿Es recomendado para esas mujeres que en este momento están en proceso de lactancia hacer estos ayunos intermitentes? No, no es recomendado, solamente se recomienda el ayuno fisiológico, 12 horas. Si es que el bebé lo deja dormido. Esa es una buena notación. No me toquen ese vals. No dejan. Pero no se recomienda esta. Simplemente les indicamos que deben de hacer un ayuno 12 horas, el normal, el fisiológico, el que hacemos todas durante la gestación y la lactancia también, ya después de ahí. También es súper importante saber cómo romper el ayuno, porque es que muchas personas dicen, yo estoy haciendo ayuno, no como hace 16 horas, entonces me voy a meter unas papitas con salsa de tomate y huevito, porque es que tengo mucha hambre, porque ya estuve mucho tiempo sin comer. Y hay cosas que dicen que dentro del ayuno no rompe el ayuno. Por ejemplo, el café, cierta cantidad de tacos, bueno, yo no sé absolutamente nada. Pero, ¿cómo es esta ruptura del ayuno? ¿Cómo deberíamos empezar a ingerir esos alimentos? Bueno, para eso yo siempre les explico algo. Los primeros alimentos que elevan a la insulina o a la glucosa, el azúcar en sangre, son todos los carbohidratos, todos los productos de panadería, todos los panes, pan, yuca, todo eso eleva primordialmente la insulina. Dos, el azúcar. Y tres, las grasas. Entonces, como las grasas son las que menos estímulo tienen sobre la glucosa y la insulina, está muy recomendado que el ayuno, la primera comida, sea con una grasa, pero una grasa no trans, sino una grasa de buena, de una buena fuente. Aguacate. Como un aguacate, como frutos secos, como semillas de girasol, como chía, que las comidas, o sobre todo la primera comida, tenga cantidades altas de grasa para que no eleven mucho a la insulina y los resultados van a ser mucho mejor. Como diría Laura, en América, la maldita desgraciada, entonces, es el tema de la insulina. Sí, total. ¿Cómo conservar y mantener un pico de insulina, entonces, que me dé la suficiente energía durante el día, pero que se mantenga tan estable que me permita, pues, tener un peso saludable, un peso consciente? Sí, no, la insulina es, como yo siempre digo, la reina del metabolismo. Literalmente es la encargada de ocasionar las enfermedades metabólicas y es la encargada, y por favor escuchen, de que aumentemos el tejido graso. Por eso es que no existe ningún quemador de grasa ni ningún suplemento que actúe directamente sobre la insulina que haga que tú pierdas peso. Y por eso hay flacas gordas también. Sí, metabólicamente las flacas pueden estar muy enfermas, así no se vea mucho como en su composición corporal el tejido graso. Estamos viendo en este momento una imagen de cómo debería estar repartida la alimentación en un plato. Explícanos un poquito de esto. Bueno, en esta imagen siempre hay como cuatro pilares, que el cuadrito verde, que es como el que más espacio ocupa dentro del plato, son todos los vegetales. En las comidas siempre debe haber como esta cantidad más o menos de vegetales y que sean como de todos los colores posibles que haya, como en forma de arcoiris, buscar todos los colores y llenar como el plato. Después están las frutas, pero acá entonces hay que tratar de buscar y que todos hagan como la investigación de las frutas que menor índice glucémico tengan y menor impacto tengan sobre la glucosa. Mejor masticadas que en jugo. Sí, no jugos de fruta, mejor masticadas o mejor de forma individual. Y ya después tenemos los carbohidratos, se recomiendan carbohidratos integrales, son los que menor índice glucémico tienen. Y por último las proteínas, que sean magras y que obviamente cada uno cumpla con su requerimiento. Y así deberían ser como las proporciones. Ahí están los frijolitos. Los frijoles cumplen con todo. Y abarcan súper bien un plato de comida saludable porque te aportan proteína y te aportan también carbohidratos, pero hay que saber cuánto sería la porción y en qué momento y con qué combinarlo para que obviamente tenga un buen impacto. Unos frijolitos con un buen aguacate. Un chicharroncito. Para que los granos sean como que la cantidad, digamos que perfecta, por decirlo así, de proteína, tiene que estar combinado con algún grano, con algún cereal, perdón. Los granos. Sí. Normalmente los combinamos con grasas. Las grasas bajan un poquito la carga del índice glucémico que trae el carbohidrato. Entonces por eso en la combinación del plato de comida siempre debería estar el carbohidrato combinado con grasa. O la fruta de la persona que le guste tomarse la media mañana con una fruta, combinarla con frutos secos. Baja mucho la carga glucémica y de falta la insulina. Nuestros televidentes son los que mandan, doctora Lorena, y acá hay una televidente que nos escribe. Mi hermana y mi sobrina tienen hipertiroidismo y ellas hacen mucho el ayuno. ¿Eso es conveniente? Bueno, lo primero es que médicamente hay que ver el último control, por lo menos en los últimos tres meses de estas pacientes, ver si esas TCH, T3 y T4 están controladas para poder uno arriesgarse de hacer un ayuno intermitente. Si definitivamente no están controladas, lo ideal siempre en este tipo de pacientes es ayunos no superiores a 12 horas con 20 minutos. De todas maneras es súper importante porque para cada persona es diferente, cada cuerpo es diferente y reacciona diferente, entonces la asesoría profesional, por favor, primordial. Yo sé, y estamos invadidos en redes sociales de la fórmula perfecta para bajar de peso. Y la única fórmula perfecta es primero que usted sea consciente de lo que se coma, que entienda qué se está comiendo, pero sobre todo buscar ayuda de personas que realmente tienen el conocimiento sobre el tema, porque uno le pone a inventar y termina peor de cómo está. O enfermándose, miren, sí existe la fórmula perfecta y es tu fórmula perfecta después de esos procesos. Doctora Lorena, el Instagram. Bueno, en Instagram aparezco como doctora.cadavid con doble D al final. Y se ve muy linda como mamá. Ella se ve muy linda como sea, es demasiado hermosa. Ay, ¿cómo van las noches? Ay, no, súper complicada. Muy dura, muy dura. Pero eso no es para toda la vida, ya después va a tener que trasnochar porque le pegué permiso para rumbear. O sea que tranquila, todo está bien. No estoy ayudando mucho. No, 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 no. O sea, yo tengo una de 20 y todavía no duermo. Estoy ayudando menos. Es que me gusta, gracias. Bueno, tranquila, los 26 ya mi mamá puede decir que ya se está durmiendo. No, mi mamá dice que todavía no duerme. Adiós. Hola, mi amor. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.